hola que tal buenas tardes estamos aquí en medieville que es pasada el gauntlete de gallows este no co a caray que digo todo quise en ese nivel pero bueno estamos en las ruinas encantada así que vamos para allá ya ya mero me acabo el medieville ay 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 qué miedito me dio ui 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 demonios literalmente demonios ay no esto se va a poner feo qué dice como los demonios de las sombras capturaron a los granjeros los animales de por aquí se mueren de hambre oh oh coman gallitas coman coman Bueno, pues ahora sí esperar a que terminen de comer las gallinitas. No, tú sigue comiendo aquí. Sí, come, come, coman, coman. Pónganse gordas. Creo que ya descubrieron algo. Despacito, con cuidado, no me voy a salir una sorpresa y pa' que... Oh, dime algo, por favor, que sea funcional. Bienvenido al castillo peregrino. En tiempos del rey peregrino, este magnífico edificio era el centro de poder y hogar de la familia real. Ahora solo viven fantasmas y recuerdos olvidados. Perfecto. Fantasmas. Justo lo que necesitaba, fantasmas. Brinca, brinca bien. Los granjeros están encerrados en el patio. El primer sitio de problemas es que los demonios de las sombras sacrificarán a los cautivos en las llamas. Muévete con rapidez, mata a los demonios en guardia y libera a los granjeros. Muévete con rapidez, mata a los demonios en las llamas. ¡Híjoles! ¡Muy güey! A ver, supongo que con la flecha... A ver, probamos este. ¿Puedo girar la cámara? No. Me voy a ir... Me la voy a jugar con la espada. Una runa. Una runa. Una runa, caos. Y... Pero no es como voy a bajar. Vamos a ver si por acá hay algo. No les hagas nada. Hay otro con por acá. Ah, ya está, ya está. ¿Y cómo los libero? Es que si los libero se van a caer en las llamas. Ok, no. No los voy a dejar ahí. Pero vamos a ver como que apago el fueguito. Eso está cerrado. Vamos a ver qué hay aquí. Con cuidado, se ve que esa cosa es peligrosa. Caray. Caray. Una runa de tierra. ¿Yo cuál tengo? No, 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 no. Es cierto, no, no, no. No, no. Sí, estúpida que soy. Está runa causa. Ok, entonces. ¿Cómo apago esto? poder pagar así o si se puede pagar a nosotros no se puede pagar ok aunque yo creo que entendí esa parte ahora le apagate 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 ok ah me estoy quemando que way ok ya están libres y perfecto y no murieron cuál es un buen avance para mi gusto ay we aceite hirviendo te quemarás los huesos esos huesos de los pies será mejor que encuentres la forma de cerrar los agujeros donde sale el aceite antes de cruzar ok ok ni nada acá que habrá una empolleta de vida cuando energía yo le digo de vida el cáliz me voy a buscar la espada la espada me da más confianza la verdad entonces si se abrió ese ah chingao ay wey no va a pedir ahí no tengo que subir la fuerza ok otra empolleta de vida gírate cámara gracias cámara ay wey wow wow de un trancazo lo tumbó el cáliz vamos a explorar y después entramos por allá escudo de plata genial ahora que ahora estoy en el nivel con el escudo mínimo a ver que vimos por acá aquí no hay nada otro de estos chamboseos aquí que dice ¿qué me cuentas ahora de aquí? ser daniel forte es que ha pasado mucho tiempo bienvenido al castillo peregrino pero es triste que lo veas así la joya de la corona de galomir se ha convertido en el refugio maldito del ejército de los demonios de las sombras de zarad demonios yo sé que el imperio este lugar no es como de lugar a ver a ver a ver no para que no se puede aquí debe haber algo mmm empolletas entonces si tengo que entrar allá en medio no me toques bested bunda agüita ok no sé para qué es el agüita pero el traje de dragón no el traje de dragón el traje de dragón el traje de dragón jaja estúpido engues hace tiempo este fue el majestuoso salón del trono del rey peregrino ahora los horribles demonios acechan los pasillos el espíritu del rey debe estar muy triste rayos bueno mi escudo y mi espada nada más quería cruzar esa parte aquí ya no hay nada ah caray ah ya hay otro libro a veces se puede ver penando al fantasma del rey peregrino por los salones o sentado con dolor en su trono encuentra su corona y quizás puedas invocarle uy ah que susto me equivoqué no quiero correr pero bueno como lo voy a matar con el rayito rayito gracias ahi esta ahora te voy a usar el rayito cambiemos a la espada vamos por la izquierda esa cosa se ve fea espada la corona del rey este que dice el castillo se construye encima de un volcán dormido esta gran compuerta es todo lo que queda entre tu y una ducha muy caliente ok entonces hay wey dineros bueno la corona ya la tengo eso es bueno esto se está poniendo feo de la poca de lograr la la lo del gale ja la espada la espada la espada la espada de la espada que está la espada no aquí no era por una chucha será ahora por acá arriba subamos vamos corre corre fortesquio corre a los cañones esos a ver a ti no te lo he visto servicios si así me alcanza échale échale sin miedo a unos ya cuando se me acabe el de plata somos el de oro porque me salí tenía que haber ido con el rey bueno el espíritu del rey hay me distraje jaja o me equivoqué botón este no es el dragón y espadita doy güey este ahí está el rey ser fortesque el más noble de mis cortesanos el más valiente de mis capitanes que nos tengamos que encontrar en esta maldita hora con el destino de mi reino de nuevo en tus manos es que que le ha pasado tu mandíbula ah ah mala suerte viejo amigo ahora mira el ejército de demonios de las sombras de zaró se esconde de nosotros en esta misma montaña mientras hablamos se preparan para invadir la justa galomir si queremos desbaratar sus planes debemos destruir el castillo de encima de la colina y dejar que corra la lava debajo de las compuertas te puedo llevar a la palanca de control de la puerta pero sólo tú podrás accionarla por supuesto que es una misión muy peligrosa incluso para un hombre muerto me atrevería a decir que cuando nuestro amigo vea lo que has hecho procurará que pases la eternidad sufriendo los más indecibles tormentos pero ya sé que eso no significa nada para un hombre de voluntad de acero como tú ya que es fabuloso buena suerte viejo amigo la runa el tiempo corre el tiempo corre ah ah oh oh ya vi como es tengo que tirar ok caíte caíte feo ahí va uno chingao 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 caíte caíte más demonios no cañones ok no si demonios tengo que hacer todos más de ellos si no no podré salir el cáliz vamos por el cáliz vamos por el cáliz vamos 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 quítate vamos el cáliz y escapamos el cáliz estaba acá arriba un minuto ok perfecto perfecto ah tiene que haber ido en medio para activar la runa queda poco tiempo queda poco tiempo queda poco tiempo vámonos 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 sin miedo sin miedo rica vámonos 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 no ¿vämonos? la princesa este pues no se abrió entonces urgh Sydney vámonos vámonos Uff, uff, uff Ahora sí sentí la adrenalina Valeria de héroes De modo, ahora sí se sacrificó por Por su reino Eso sí, eso era un rey Sacrificarse por su pueblo Te recordaremos siempre Este, no hay nada En medio, ya no No me casco otra vez con el caballo Ah, no, ahora eres tú Bueno, hola extranjero Tengo un regalito para ti Cierra los ojos y extiende las manos Este, pues sí Oh, perfecto Justo cuando me hacen falta Vaya, eso fue Algo rápido Y eso por el contrarreloj, no por otra cosa Muy buenos Entonces, pues hoy Sí fue un capítulo corto Dejaremos el capítulo hasta aquí Ya en el próximo veremos ¿A qué nos enfrentaremos? ¿Qué? ¿Es neta un barco volador? No, todavía no Acerquemos nada más al barco volador Guardemos la partida Sí, pues ahora sí Nos vemos en un próximo episodio Danle like si les ha gustado Compartan el video Para que vean que La presión se siente Se siente feo el contrarreloj Y más cuando sabes que tu vida va de por medio Entre comillas Así que nos vemos en un próximo video Adiós Gracias por ver el video.